Los perros a metros, o a kilómetros mejor, yo no entendía cómo la gente se embobaba con un perro. Dios mío, ¿cómo es posible que este suceso? Una vez me mandaron para una parroquia con una casa cural muy grande, y un amigo me aconsejó y dijo, cómprese un perro para que se entretenga. Pues me lo compré, y la noche que me lo compré, supera lo que era ser madre, porque ese perrito chillando y chillando, entonces amanecimos los dos, él llorando y yo mimándolo, arrullándolo, para que no llorara. Bueno, el perro fue creciendo y eso se volvió muy inquieto, se comía los zapatos, las gafas, lapiceros, se comió las patas de los muebles, hizo muchos daños, me tenía para enloquecerme, pero poco a poco el animalito fue madurando. ¿Quién sabe? Vea, una vez me fui para un parque temático, Papanaca, y allá hicieron una carrera de animales, y a los perros les colocaban las banderas de los países, al Boston Terrier le colocaron la bandera de Colombia, hombre, y ganó ese perro, y a mí me agarró un llanto, una cosa, una emoción muy rara, y yo era muerto del pesar de haber dejado el perrito en la casa, y hasta ahí me duró el paseo, yo ya no quería sino llegar a la casa, llegar rápido, a donde estaba tu ron. ¿Eres tan tierno y divertido? Hablando de paseos, la vida con un perro se vuelve muy complicada, porque uno ya no piensa sino en ellos. Empecé a llegar a la casa con galletas, con pañoletas, con juguetes, en cada salida, había que comprar que la galleta para el perro, que el juguete para el perro, que la cobija para el perro, mejor dicho, ya uno no piensa sino en el perro. Para decirles la verdad, yo como que me fui enamorando de ese perro. Yo supe que ya la relación con turrón era definitiva, que eso era una relación como de mucha fidelidad, porque yo no soy capaz de dejar ese perrito. Es un animalito muy querido, ellos están alegres con uno, si uno está alegre están tristes, si uno está triste, ellos como que se solidarizan con uno. Vea, de turrón lo que más les puedo decir es que cumple años el 5 de agosto, que tiene Instagram, turrón-1, que es célibe porque vive en la casa cural. Lo que no les puedo contar es con quién duerme, porque me suspende el obispo. Incluso cuando el obispo me trasladó de parroquia, yo se lo pregunté, le dije, monseñor, ¿y el traslado incluye al perro? Y él me dijo, sí, llévese al perrito. Entonces, nada, el perrito me acompaña a todas las parroquias donde yo voy. Un día estaba yo en la oficina y la señora de la casa reprendió al perro en la cocina, le dijo, hágame el favor, turrón-carmona, que eso no se vuelva a repetir. Y yo dije, turrón-carmona. Entonces, como algo gracioso, se lo conté a una amiga, le dije, ¿cómo le parece pues esto y esto? Me dijo, nada, no se preocupe, ellos tienen apellido. La mía se llama Ginebra López. Desde ahí supe yo que turrón era carmona como yo. Yo me pongo a pensar, la gente que critica que los que quieren los perros, que embobados con un animal. Dios hizo la creación y le dijo al hombre, aproveche la creación, el pescadito para que se lo coma. Comase esos huevos de la gallina, ordeñe esa vaca, la mula para que le ayude a trabajar, a llevar la carga, los pajaritos para que alegren el paisaje y los perritos para que le hagan compañía a uno. Ellos son también criaturas de Dios. Yo vivo muy agradecido con Dios por los pajaritos, las vacas, los animales y por este perrito. Bueno, yo no sé, y usted también tiene mascota. Tiene gato, perro, tiene caimán, tiene loro, tiene ratón, hámster. ¿Cómo se llama la mascota suya? Porque tener la mascotica siempre es muy importante. ¿Qué? ¿Cómo la ve? ¡Suscríbete al canal!